Dos superestrellas del fútbol brasileño ayer han sido noticia y no por razones futbolísticas, por supuesto. Uno es Dani Alves, que finalmente salió de la cárcel, y el otro, el otro Vinicius. Vinicius que, más que víctima, se hace la víctima en una rueda de prensa donde se puso a llorar hablando de que él lo único que quiere es jugar al fútbol y sintiendo pena por el racismo y por qué supuestamente hay racistas que no dejan de permitir a los futbolistas negros jugar al fútbol. Quédate conmigo en el vídeo de hoy porque vamos a hacer este paralelismo donde vamos a analizar la diferencia entre ser víctima y hacerse la víctima, entre una víctima real y un victimismo, un victimismo patológico. Sí, porque lo de Vinicius tiene tinte de victimismo patológico y algo en su patrón de conducta, y lo vamos a ver en este vídeo. Venga, vamos allá. Venga, vamos allá. La cárcel por supuestamente, digo supuestamente porque es una sentencia, pero está recurrida esa sentencia por haber hecho algo feo, por así decirlo, a una mujer. Digamos algo feo porque YouTube, si no, me tumba el vídeo. Pero eso no otorga necesariamente el derecho a otras personas a tener que añadir más elementos respecto a lo que es la sentencia del tribunal que le ha condenado de momento, pero bueno, sentencia que está en recurso. ¿Por qué digo que no otorga el derecho a otras personas de añadir más pena a la pena? Porque vivimos un estado de derecho y el estado de derecho es lo que define cuál es la pena que debe de tener una persona por los actos cometidos por Dani Alves, supuestamente cometidos por Dani Alves. Pero como esto a muchas personas que posiblemente por razones ideológicas no les es suficiente y posiblemente movidas por declaraciones de políticos que han hecho de la suya en los últimos días caldeando el ambiente y casi con una actitud muy déspota, muy de pequeños dictadores pretendiendo que Dani Alves estuviera en la cárcel simplemente por ser rico, por así decirlo. Esto es lo que ha ocurrido y lo vamos a ver en este vídeo. No he entendido muy bien qué es lo que coreaba. No son tuyas o algo por el estilo. No sé, si has entendido lo que decían, escríbeme en los comentarios porque yo no lo he escuchado, ni he visto más noticias, ni he leído más noticias al respecto. Pero que duda cabe de que por mucho que Dani Alves pueda incluso ver confirmada la sentencia en su contra, esa sentencia ya debería de suponer el castigo justo por los hechos cometidos, ¿no? Y que haya una presión social que vaya ahí en su contra con esto, bueno, yo entiendo que esto no sucedería a alguien que no fuera famoso ni que tuviera un dinero suficiente, claramente, como para salir a la cárcel, pero con un impacto social como ha supuesto la sentencia de Dani Alves. Entonces, bueno, entiendo que pese a considerar muchos que Dani Alves pueda ser culpable de todo, eso no arroga necesariamente el derecho a tratarle de manera tan deshumanizada, ¿no? Podrá hacer vida normal Dani Alves o tendrá que someterse también a un escarnio extra en la calle y no poder salir siquiera. Eso ha de analizarse, porque hasta qué punto entonces, sí, va a tener libertad, pero viviendo en un país que por el impacto mediático que ha tenido el juicio, prácticamente queda condenado a permanecer en su casa, detenido en su casa, por no poderse asomar a la calle y enfrentarse a todo esto. La verdad que lamentable y creo que Dani Alves está siendo víctima, ¿no?, en este sentido, de una condena social que va mucho más allá de lo que es la condena jurídica justa por los hechos cometidos. Justa no porque yo considero que sea justa, justa porque si el juez ha decidido esa condena, es porque entendemos que es la justicia justa que lo hace de esta manera, ¿no? Bueno, eso es lo que se refiere a Dani Alves. Bueno, vamos a ver de qué es víctima Vinicius. Dice que es víctima de ataques racistas, ¿no? Bueno, pero vamos a ver el vídeo. Dice que es víctima de ataques racistas, ¿no? Dice que es víctima de ataques racistas, ¿no? Desculpa, es que yo solo quería jugar fútbol, solo quiero jugar, solo quiero hacer de todo por mi clube y por mi familia. Dice que lo único que quiere es jugar al fútbol y que las personas negras no sufran, ¿no? Y, bueno, a ver, tú entenderás que como psicólogo debería yo de empatizar con esto y empatizo, pero empatizar no significa simpatizar, eso es importante. Es decir, no significa que vaya a sentir lo mismo que él. Sí que trato de comprenderle, trato de comprender y, en efecto, comprendo su sufrimiento. El hecho de que esté llorando significa que está conectado con sus emociones, ¿vale? Muy bien, pero hay muchas personas también con rasgos histriónicos que lloran y gritan y están conectados con sus emociones. La cuestión es valorar hasta qué punto la conexión con sus emociones es una conexión saludable o no lo es. Y es saludable cuando te permite analizar lo que ocurre, encontrar, reflexionar, encontrar motivos, buscar incluso soluciones y, donde no hay soluciones, al menos elementos paliativos con los que poder convivir con una situación o tomar acción con ella para cambiar los acontecimientos o cambiar tus decisiones y, entonces, actuar en consecuencia. Bien, pero cuando el llanto es un llanto y es reiterativo y la respuesta conductual no es pertinente o no es, digamos, ponderable con los hechos que ocurren y que generan esa respuesta, entenderás que debemos de iniciar a valorar hasta qué punto esa respuesta emocional es saludable o no para la persona. Más, si cabe, si esa respuesta emocional supone un bloqueo para la persona, un bloqueo que le impide incluso desempeñar una serie de acciones asociadas a su profesión, a las relaciones interpersonales, a sus hábitos, a sus rutinas, incluso diarias. Y en este caso es evidente que esa situación emocional, esa sobrecarga emocional que está viviendo Vinicius, le está impidiendo rendir. En el fútbol habla de la dificultad para concentrarse, incluso jugando. Ahora bien, esa dificultad para concentrarse es atribuible necesariamente a los coros, a los gestos de odio que tiene que llegan de las gradas, de los espectadores y de los espectadores contrarios. O es que él está magnificando esa percepción, que está gestándose en su cabeza y tomando un tamaño tan grande que llega incluso a adulterar su percepción y llevarle a bloqueos. Yo lo que te puedo decir es que he trabajado con futbolista, y recuerdo un caso concreto con un deportista, no era del fútbol, pero sí de un deporte de equipo, un deporte de equipo muy practicado, de la primera Liga Nacional, que a raíz de un episodio traumático de escrache público por un partido donde no había dado una buena prestación, generó un trauma emocional que le impidió jugar. Le impidió jugar hasta el punto incluso de plantearse, renunciar, incluso desear lesionarse para no bajar a la cancha, no bajar, no exponerse al público. Ese miedo era un miedo irracional que le condicionaba en el partido y le impedía concentrarse, pero era un miedo irracional. No había una proporción entre la respuesta de ese deportista y el estímulo que estaba recibiendo por parte de la grada. Es más, presenté varios partidos y nadie, nadie se ponía en contra de él, pero sí que en su cabeza existía la posibilidad y el miedo de que esto ocurriera. Este deportista consiguió superar esto, trabajamos en una terapia, en un entrenamiento, y al final la verdad que salió todo muy bien y fue uno de los casos de los que más me alegro haber tenido en mis manos, porque la verdad que lo llevé incluso a un congreso de psicología del deporte. Pero hubo algo que este deportista hizo y que no está haciendo Vinicius, o mejor dicho, algo que ese deportista no hizo, pero que sí está haciendo Vinicius. Ese deportista lo que no hizo fue hacer público ese problema y culpar a los espectadores de ese problema que él estaba teniendo. De haberlo hecho, seguramente se hubiese labrado la antipatía de muchos espectadores, de muchos del público incluso, de muchos afiliados al club e hinchas del club que iban a defender sus colores. Pero todo esto no ocurrió y no ocurrió porque él no sobreactuó, no sobreactuó culpando al público de lo que era un trauma suyo y lo que prefirió fue hacerse cargo de ese trauma y trabajarlo en privado a nivel psicológico. Y eso es lo que quizás debería plantearse Vinicius. Vinicius, con este tipo de respuestas, lo que está demostrando es que tiene un bloqueo emocional, tiene un trauma emocional que quién sabe de dónde viene, pero a la vez está mostrando un infantilismo, una actitud tan infantil que le lleva a exteriorizar esto, a magnificarlo, y lo que es peor, a culpar públicamente a otras personas de este problema que él no está siendo capaz de digerir. Lo que él vive en su mente es mayor de lo que es el estímulo que está recibiendo en el estadio. O al menos al principio era así. Es evidente que esto no deja de ser una bola de nieve que conforme llega a Valle se hace más grande y se convierte en una balanza. Me refiero que en la medida en la que Vinicius no asume su responsabilidad con respecto a este trauma psicológico y no toma cartas en el asunto y lo que hace al revés es culpar a los demás, esto lo que produce es un efecto rebote en él, es decir, el público le va a buscar más las cosquillas. ¿Por qué? Porque él está introduciendo al público en su problema, porque el público percibe esta infantilización del problema y se siente acusado de algo cuya origen no está en el público o por lo menos no está en todo el público, no se da todo el mundo por aludido, no se daba todo el mundo por aludido hasta el momento en que Vinicius ha iniciado a generalizar todo esto y aludir a todos los espectadores como posible causantes de algún tipo de delito de odio hacia él. Yo creo que nadie está conspirando en contra de Vinicius o por lo menos nadie estaba conspirando en contra de Vinicius hasta el momento en que Vinicius ha iniciado a culparles. Entonces, a personas que se han dado por aludidas han iniciado un conflicto con Vinicius, un conflicto, no sé si ideológico, un pique, por así decirlo, de orgullo que al final ha degenerado en todo esto. Y esto es lo que produce el victimismo. El victimismo que te lleva a culpar a los demás en lugar de hacerte responsable con tus propios problemas y tratar de resolverlo, lo que al final te devuelve es precisamente más de todo aquello que tú no quieres para ti. Si Vinicius quiere cortar todo esto, debe de iniciar a ser más responsable consigo mismo, menos infantil en su actitud, tomar cartas en el asunto consigo mismo, dejar de culpar a los demás e iniciar a ponerse en mano de algún especialista que le ayude a superar este trauma y que le ayude a hacer que este miedo no se sobredimensione en él durante el partido hasta el punto de bloquearle. Pero mientras siga culpando a los demás, lo único que hará será hacer alarde de victimismo, mostrar su irresponsabilidad y ganarse aún más la antipatía de las personas. Esa es mi reflexión acerca de Vinicius desde la mayor empatía posible y espero que así también la puedas percibir tú y que tú también, con el caso de Vinicius, descubras, aprendas, incluso reflexiones acerca de cómo muchas veces, en lugar de responsabilizarnos nosotros de nuestros problemas, culpar a los demás, nos lleva precisamente a obtener como respuesta todo aquello que queremos evitar. ¿Te habrá pasado a ti? ¿Conoces a alguien a tu alrededor? ¿A quién le pasa? Escríbeme en los comentarios, me gustaría saber qué es lo que opinas tú al respecto de todo esto. Si te ha gustado el vídeo, te invito a que le des a like, si crees que puede interesar a otra persona que lo compartas. Si no estás suscrito, suscrita al canal, suscríbete porque seguiremos analizando la actualidad, buscando una mirada a través de la psicología para aprender cómo actuar ante determinadas situaciones, como ha sido esta que hemos comentado, con el fin de también vivir en mayor armonía con nuestro alrededor y ser, por qué no, incluso más felices. Con esto es todo, un beso y nos vemos en el próximo vídeo.